Deslaves, encharcamientos, desborde de arroyos, cortes viales en vados y arroyos, carros atascados, cortes en la carretera federal, fueron el saldo de las lluvias registradas en el municipio de Los Cabos este miércoles 27 de noviembre, al filo de la culminación de la temporada sinclónica del año en curso. Al respecto, los ciudadanos de San José del Cabo manifestaron que se encontraban inconformes por los desastrosos resultados de las lluvias, destacaron que es hora de que el gobierno municipal se ponga las pilas con un proyecto a futuro con intención de evitar problemáticas en el destino. Karina Castillo explicó para CPS Noticias que las consecuencias de las lluvias es un problema que se vive año con año y que las autoridades deberían de poner los pies en la tierra y buscar las soluciones a futuro para que no haya tanta afectación en el municipio. Bueno, lo que pasa es que ya es un problema de cada año, las veces que llueva siempre va a ser el mismo problema, la situación es que gobiernos entran, gobiernos salen, pero no se ponen a estructurar lo que es lo pluvial, no conocen la zona, llegan gobiernos que llegan como a repararse, reparaciones nada más, pero no a estructurar. Entonces, cada año es lo mismo, estas últimas lluvias, desafortunadamente fue mucha el agua, 15 días de diferencia y fue un desastre total, se cerraron pasos, sin embargo deberían ya de pensar en hacer acueductos, si saben que baja demasiada agua, los acueductos serían una cuestión magnífica para una solución pronta, digo pronta porque ya son proyectos de años, gastan millones de pesos en querer repavimentar, en querer arreglar carretera y cada lluvia se destruye todo, entonces es mucho dinero que nos está costando a nosotros, son nuestros impuestos que no están haciendo un bien público. Lorenza Analco, ciudadano de la colonia Vistermosa, comentó que en la zona donde viven las principales afectaciones con las lluvias son las zanjas en las calles, donde muy pocas veces emparejan las vialidades. Está muy, muy feo, muy feo está allá, dejó ahí la calle mucho desastre, pues en esa calle hubiera que nunca la arreglan ahí donde vivimos nosotros, nunca la arreglan, siempre está llena de carro y pues por eso lo mismo, llueve y se lleva toda la tierra más otra vez y queda bien feo y vuelven a echar tierra ahí nada más, ni emparejan y otra vez, y pues puro desastre. Geralda Isabel, por su parte manifestó su descontento por las repetitivas situaciones que se viven después de las lluvias, donde se van acumulando los problemas en el transcurso de los años. Cada que hay lluvias es lo mismo, las calles se inundan y las que no están pavimentadas son zanjas, como en la casa de usted, seguido es zanja y ya nadie puede pasar, y luego van y dejan los cerros de arena y nada más ahí, entre vecinos hay que estar apaleando para emparejar un poco, mientras no viene otra lluvia. Todo eso es un desastre, las lámparas de la calle se apagan y ya no funcionan, y ya no las reparan, y están oscuras las calles. Entonces digo, se supone que un gobierno debe de pavimentar, hay calles que están salteadas, pavimentadas, y es un desastre total todo esto. Roberto dijo que los desastres naturales son inevitables, y que muchas veces lo único que se puede hacer es tomar precaución para evitar desgracias. Yo creo que toda naturaleza tiene sus ventajas y desventajas para todos, entonces yo creo que es natural que haya agua, pero es que llueva, y nada más, que lo que está mal puesto se lo va a llevar, y nada más andar con precaución, en estos casos, cuando llueve, nada más, es tomar las medidas necesarias para poder estar a salvo y enfrentar este tipo de naturaleza. Con imágenes de Julio Parra para CPS Noticias, informa Graciela de la Cruz.